Estoy aquí en la calle 4, en Santa Ana, California. Venimos a probar las tortas ahogadas estilo Guadalajara. En el mejor lugar para comer la torta ahogada con el mismo sabor de Guadalajara. Es una lonchera que se llama la chiva torta. Como ven hay muchísima gente porque tienen buen sabor. No te lo dejamos. Bueno. Guadalajara está en bolsita. ¿Y la cancha de qué señor? Los tacos, la torta, que rabajita. Los tacos, la torta, que rabajita.